Me encantó, se ve súper saludable, súper, súper hidratado, como brillante. Oigan, me encanta. Hola, ¿cómo están? Yo soy Liror Vale y bienvenidos a un nuevo episodio de Make Me Glam en casa. Yo siento que en este periodo que vamos a estar en casa, un tip súper importante para sentirnos súper bien y levantar el ánimo es consentirnos. Así que de mis cosas favoritas es hacerme mascarillas y hoy les voy a mostrar uno para nuestro cabello que se vea mucho más hidratado, mucho más lindo, mucho más brillante. ¿Están listos? Lo que vamos a usar para esta mascarilla son dos ingredientes, es miel y aceite de oliva. Vamos a colocar dos cucharadas de cada una, en una coquita. Entonces aquí ya tenemos dos cucharadas de miel y dos cucharadas de aceite de oliva y lo que vamos a hacer es mezclarlo. Se ve algo así. Ustedes pueden poner más aceite o más miel si tienen más pelo o si creen que necesitan más como el tratamiento. Yo como esta vez lo tengo cortico, coloque esa cantidad. Y hoy ya voy a empezar a aplicarlo, entonces lo que voy a hacer es literal coger partes de mi pelo y empezar a aplicarlo para no volvernos un 8. Lo voy a hacer con mis manos, así que esta experiencia va a ser divertida. No importa si se muta. Lo pueden hacer antes de bañarse o si tienen algo importante, no sé, una reunión. También es un plan súper divertido para hacer con sus amigas. Y miren, oigan, el pelo se va viendo como así. Se siente algo pegajoso, pero esa es la idea. Siento como baba de caracol en mi pelo. Y no se asusten, yo sé que esto se ve bastante como pegajoso, pero les juro que al final vale la pena. Porque se va a ver muy hidratado. Oh, miren el pelo, cómo se ve. Si su pelo es un poco reseco en las puntas, les aconsejo aplicarse la mascarilla mucho más concentrada en las puntas. O si su cuero cabelludo es reseco, pues en el cuero cabelludo. Y hay muchas mascarillas para diferentes cosas. Escuché que esta más que todo es para reparar, para que no se vea tan dañado. Hay otras que son para humectar, para el brillo. Hay muchas mascarillas. Y yo siento que nosotros nos cuidamos mucho la cara, como que nos hacemos muchas mascarillas y todo eso. Y a veces olvidamos lo importante que es tener nuestro cabello saludable. También me ha preguntado mucho qué hago para hidratar mi cabello. Y esto es lo que hago de vez en cuando, que me encanta. Como pueden ver, ya tengo la mascarilla en todo mi pelo. Y ahora el siguiente paso es esperar 10 minutos. Ya después se lo lavan y les queda listo. Y como me apliqué toda la mascarilla con mis manos, me acabo de dar cuenta que mis manos también quedaron súper suaves. O sea, esta mascarilla tiene doble función. Nuestro pelo va a quedar demasiado, demasiado suave y muy, muy humectado. Me encanta. Entonces vamos a ver cómo nos quedó la mascarilla. Oigan, me encantó. Se ve súper saludable, súper, súper hidratado. Y como brillante. Oigan, me encanta. Y de las cosas que más me gustan hacer cuando estoy en casa es consentirme. Amo a hacerme mascarillas de todo tipo. Y este fue el resultado de mi mascarilla de aceite de oliva con miel. Y no sé, me encantó. ¿A ustedes qué les pareció? Recuerden que hay muchas otras cosas que pueden usar para hacerse mascarillas. Como huevo, yogur, aguacate. Y me encantaría que me dieran sus tips con el hashtag Chicos Unidos en las redes de Trendy by Nick. Nos vemos en el siguiente episodio de Make Me Glam. Bye. Mua. 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 Mua.